Bienvenidos estimados estudiantes el día de hoy vamos a tratar el tema de sistemas de ecuaciones lineales para ello muchos de nosotros nos preguntamos qué es un sistema de ecuaciones lineales pues un sistema de ecuaciones lineales es la agrupación de dos o más sistemas que tienen varias incógnitas para ello nosotros vamos a tratar de ver algunos ejemplos en los cuales lo vamos a aplamar en la pizarra un sistema de ecuaciones lineales está conformado como les había comentado por varias ecuaciones es así que tenemos un ejemplo 2x más y es igual a 6 3x menos y es igual a 4 nosotros aquí tenemos conformado un sistema de ecuaciones lineales que está conformado por una ecuación y dos ecuaciones de la cual tiene dos variables las variables están identificadas por x y por y de la misma forma tenemos un valor constante que nos permite en este caso pues determinar algunas soluciones un sistema de ecuaciones está determinado como les había comentado por el número de ecuaciones y por el número de variables de ecuaciones lineales un sistema de ecuaciones lineales cuando sus variables tienen exponente igual a uno que es el caso que x está elevado a la uno x está elevado a la 1 y de la misma forma la variable y nosotros hablamos de un sistema de ecuaciones lineales, ¿de acuerdo? cuando el exponente de cada una de las variables es diferente de 1, en este caso pues ya hablamos de un sistema de ecuaciones cuadradas o dependiendo del número de exponente que nosotros estemos atravesando de acuerdo a la problemática que se venga desarrollando dentro de cada uno de estos sistemas, ¿de acuerdo? así también nosotros vamos a tratar de algunos métodos específicamente para la materia de álgebra lineal nosotros nos vamos a enfocar en algunos métodos de resolución es decir, métodos de resolución para encontrar tanto la variable x como también para encontrar la variable y estos métodos de sustitución como ustedes lo pueden ver en la lámina se tienen algunos, como es el método gráfico, como es el método de sustitución el método de eliminación por adición, que son métodos que son ya tradicionalmente resueltos y que ustedes ya en materias anteriores lo tuvieron que haber visto, específicamente en esta materia nosotros vamos a tratar de hablar de la matriz aumentada de regla de Cramer y de Gauss-Jordan algunos de estos métodos tienen un procedimiento para la resolución es por ello que nosotros como les comento nos vamos a dedicar a lo que es la matriz aumentada el tema de regla de Cramer y lo que es Gauss-Jordan ¿de acuerdo? cuando nosotros hablamos de esta resolución nosotros también vamos a encontrarnos con algunos tipos de sistemas de ecuaciones lineales ¿cuáles son estos tipos de sistemas de ecuaciones lineales? pues estos tipos de sistemas de ecuaciones lineales nos indican que vamos a encontrarnos con un sistema como es el caso del primer tipo, sistema consistente independiente ¿qué es este tipo de sistema consistente independiente? pues este tipo se refiere a que vamos a tener el sistema consistente independiente me indica que voy a tener una única solución y en el caso de que lo vayamos a resolver gráficamente pues nosotros vamos a tener gráficamente diferentes rectas rectas ¿de acuerdo? otro tipo de sistema de ecuaciones lineales es el sistema consistente dependiente ¿a qué se refiere este sistema? pues que tiene infinitas soluciones ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? y que también el momento que si yo lo resuelvo gráficamente que es una forma fácil de representarlo pues me dice que voy a tener igualmente rectas infinitas ¿no cierto? otro tipo de sistema de ecuaciones es el sistema inconsistente independiente cuando nosotros hablamos de este sistema nosotros nos damos cuenta de que no tiene solución y si lo resolvemos a través del método si lo resolvemos a través del método gráfico nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener las rectas paralelas es decir no va haber un punto de intersección para poder encontrar una solución de cada uno de estos sistemas de ecuaciones lineales ¿de acuerdo? entonces recordemos que tenemos tres tipos de sistemas de ecuaciones lineales todos enfocados a que hay una única solución de que hay sistemas que tienen infinitas soluciones y que de pronto también nos vamos a enfrentar con sistemas de ecuaciones lineales que no tienen solución es decir no se intersecan cada una de sus líneas en ningún punto hablamos de líneas paralelas otro tema importante que creo resaltar en esta en esta preparación del sistema de ecuaciones lineales es de que nosotros hablamos de sistemas de ecuaciones homogéneos ¿si? en donde si yo tengo 2x más 3y es igual a cero 5x más 4y es igual a cero como les había comentado hace un momento nosotros tenemos dos variables y tenemos que está conformado este sistema por dos ecuaciones esta constante b que se la denota cuando hablamos de un sistema de ecuaciones homogéneo nos indica que b tiene que ser igual a cero mientras que si hablamos de sistemas no homogéneos nosotros podemos enfrentarnos con ejercicios como 2x más 3y es igual a 5 5x menos y es igual a 2 igualmente si ustedes se pueden dar cuenta tengo las variables x y y igualmente tengo un sistema, perdón, una ecuación, dos ecuaciones pero la constante b que es diferente de cero entonces nosotros el momento que vamos a resolver estos sistemas de ecuaciones pues nos podemos dar cuenta de cuando es un sistema homogéneo y cuando no es un sistema homogéneo para la materia nosotros nos vamos a enfrentar en la resolución de sistemas de ecuaciones los homogéneos, perdón, los no homogéneos de acuerdo igualmente podemos encontrarnos con sistemas de ecuaciones que tienen que ver con otro tipo de resoluciones que igualmente más adelante conforme vayamos avanzando con cada uno de los temas pues sería importante irlos tratando espero que este tema de sistema de ecuaciones lineales haya sido lo suficientemente claro para poder seguir con el resto de temas que se nos vienen a continuación muchas gracias y esperamos tener algún contacto con ustedes a través de tutorías muchas gracias gracias